Bien, contame Marcelo, ¿en qué género definiría Solísos los que lloran? Vamos a entrenar un género, yo digo, espiritual. ¿Un género espiritual? Pero tiene de drama y tiene de thriller. Tiene la voz, la voz. ¿Qué duración más o menos tiene la película? 93 minutos. 93 minutos. ¿Y en qué sitio fue hecho mayormente el rodaje? ¿En Asunción, verdad? ¿En distintos barcos? En Asunción, básicamente. Ahí se hizo en Loma San Jerónimo, en el Centro, en el Barrio Trinidad y en Carmelitas. Lo que es en el interior fuimos al Parque Bipuila Rosada. Ahí hicimos una escena específica que van a ver que es algo inesperado que aparece en medio de la historia. Y fueron 60 días de rodaje en el 2014, ¿verdad? 60 días de rodaje el año pasado, entre julio, o sea, mitad de junio hasta mitad de agosto. Ajá. ¿Cuánta gente participó a nivel actoral y a nivel técnico? La película tiene algunas escenas como una procesión, tiene escenas como a misa. Entonces ahí necesitamos 150, 200 personas para ese tipo de escenas. Y actores fueron cerca de 55. 55. 55 actores. 55 actores. Al final es una película que les fue grande. Ajá. Habías mencionado que hay actores, artistas de España, de Argentina. ¿Esto implica que hubo alguna coproducción o es enteramente producción paraguaya? Es una producción paraguaya. Simplemente se contrató a esos actores, se contrató a ciertos técnicos. Ajá. Porque en ese momento no se disponía lo que necesitábamos porque estaban haciéndose otras películas de tipo Mangore. Y había otra que no estoy recordando, no sé si era Chiperita o cual. Ajá. Y bueno, faltaba. Ajá. Y tuvimos que recurrir a eso para no demorar. Ahora la película ya está totalmente terminada, ¿sí? Sí, terminó. Sí, la película está lista desde abril. Y estábamos esperando, digamos, el espacio que nos den los cines para poder estrenar. Y ahora que nos dieron la chance de poder final al 14 de agosto, bueno, ahí estamos saliendo. ¿La postproducción se hizo acá o afuera? Un poquito acá, pero la mayor parte en la Argentina. Por una cuestión de la parte del sonido, las mezclas, toda la parte de efectos de lo que es Foley. Se hizo en la Argentina porque acá no hay un estudio bueno de Foley. Ellos hicieron todo eso. Y después toda la parte de color, hicimos laboratoria de color también. Y en la Argentina. Ajá. Para la elección de los principales actores, ¿hubo un casting? O ya tenía gente en mente para determinados personajes? No, no lo tenía. Realmente se hizo un casting. Y en el casting fui descubriendo. Inclusive hubo un caso de Juan Marrocas, que es el que más presencia tiene en todos los escenarios de la película. Y él entró 48 horas antes de algo de esto. Ajá. Porque a la persona que estaba en ese puesto, le costaba retener un poco los parlamentos. Ajá. Tenía muy poquitos modismos y cositas de guaraní mínimas. Ajá. Y era sin borración. Ajá. Y posicionarla en Latinoamérica no sería mucho más fácil, digamos, sin el guaraní. Lo cual no quiere decir que no quiera mostrar nuestra traducción, sino que simplemente por una cuestión de estrategia, en mi caso, preferiría eso. Ajá. La banda sonar tiene todo un tema original, compuesto en España y musicalizado en España, compuesto por el director de la Orquesta Sinfónica de Málaga, que se llama José Miguel de Bona, y los arreglos son de su hijo Borja. Ajá. La verdad es que está muy linda, porque todo el emotivo de la película te va llevando desde el inicio hasta el final, con un imprescindible que realmente termina, para mi gusto, termina gloriosa la película. Ajá. O sea, interpretaron muy bien lo que queríamos. Ajá. En el avance se ve que hay varias escenas de acción, hay muchas locaciones que por ahí son un poco complicadas, ¿verdad?, para grabar. ¿Qué fue lo más difícil de todas las escenas? ¿Pregunta acuerdo? Voy a contar lo que tuve que renunciar. Sí. Yo quería contar con una cámara que bajara en espiral cada vez que, digamos, el espíritu se posaba sobre la persona. Ajá. O que actuaba en una interacción de la persona. Eso no fue posible porque los equipos que tirábamos no nos facilitaban. Ajá. Luego, las escenas que más dificultaron fueron las de automóviles, porque la persona no manejaba. Ajá. Entonces, era cargar mucha gente, adejo el vehículo, la cámara, luces, el foquista, el director de fotografía, el ayudante para ir cambiando los lentes, y la persona que tenía que ir manejando con la puerta abierta y acelerando y frenando y manejando. Ajá. Es muy precaria, ¿verdad? Ajá. Pero realmente eso, por ejemplo, no podemos decirles que comunicamos, porque fueron las más cómodas. Ajá. Pero las más difíciles fueron las de los autos. Ajá. Como es una película de fe, cabe la situación en contar que fue una situación específica en la cual unos negocios, dentro de mi mundo, inesperados, digamos, aparecieron. Y eso fue, digamos, la gran parte del presupuesto absorbió eso. Ajá. Y yo entendí desde el día uno que no era para juntar plata, sino que era para poner al servicio de la gente. Y eso fue una vez que eso sucedió, entonces escribí y empujé adelante. Ah, buenísimo. ¿El personaje principal tiene mucho de biográfico? La película en sí tiene mucho de biográfico. Ajá. El 80% de la película es biográfico. ¿Y del protagonista es como tu alter ego, de alguna forma? El papá y el hijo sería la misma persona para mí. Ajá. Solo que el papá representa la parte mundana, la parte carne, que sería religión, y el hijo presenta el alma. O sea, el conflicto de una persona sería. El conflicto de una persona es dejar vivir el alma o dejar vivir a la carne. O sea, o dar supremacía a uno o al otro. Ajá. Cuando que, bueno, esto es un equilibrio. Claro. Pero no siempre ese equilibrio se da. Ajá. Cuando se desequilibra eso y ahí se produce una alteración en la persona. Ajá. Y eso está retratado. Ajá. Buenísimo. Por último, la película ganó dos premios en lo que se llama el Oscar del cine religioso. Y ahora que se va a estrenar en agosto existe la posibilidad de que se pueda postular para los premios Oscar. ¿Eso ya consideraron esa posibilidad? No, pero me están comentando la gente de la academia que, bueno, que la posibilidad va a estar. Ajá. Y ellos quedarán entre todos los que se estrenan en este año dentro de las fechas requeridas para eso. Ajá. Si la eligen o no. Ajá. Lo aprovechen porque fue hecha para ellos básicamente. Ajá. Y aunque tiene una idea de universalidad, me encantaría que la podamos exprimir como uno para ellos. Ajá. Ajá. Ajá.